Hoy día, niños, empezamos nuevamente con un contenido que vimos el año pasado, que son las multiplicaciones. Por lo tanto, no, las divisiones es algo nuevo. Este año vamos a repasar las multiplicaciones, pero a la vez, después que terminaron las multiplicaciones, tenemos que empezar con la división. Y como ya nosotros, se supone que ya nos estamos aprendiendo las tablas, Joelito, hay que repasar las tablas. Hola, Agustina. Hola, Belén. Hola, Dante. Por lo tanto, ahora vamos a recordar cómo nosotros, por qué la multiplicación se asocia a la suma, a la adición. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al texto, a la página 84, donde vamos a recordar, ¿ya? ¿Cómo nosotros hacemos una multiplicación? ¿Ya? Ahí viene Luquita. Entonces, niño, Emi, ciérrame la puerta, mi reina. Y, ¿estas dos están abiertas? Ahí. Sí, un poco más, porque ya está haciendo calor. El aire ya afuera está tibio. Ya. Y, vamos a ver. Dice, ¡actívate! ¿Qué quiere decir activar? Recordar. 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 Recuerdan que el año pasado nosotros vimos cómo era la multiplicación, ¿cierto? Y decíamos, si había un grupo, dos grupos de tres elementos, decíamos dos veces tres. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Vamos a colocar, vamos a ir a la pizarra. Ay, no. Pizarra. Vamos a ir al cuaderno. Cuadernito, cuadernito. ¿Los de la casita, me ven la pantalla? Sí. Sí. Sí, tía. Ya, mi rey. Ya. Voy a colocar para que ojalá el internet me funcione hoy día. Ya. Entonces, vamos a colocar la fecha de hoy día. Hoy día estamos a 18, niños. Ya se nos acaba el mes de octubre. Ya. Nos queda poquito para terminar. ¿Qué, mi amor? ¿Cuándo vamos a hacer el mes de octubre de la hora? El miércoles. Ya. Y vamos a colocar página 84. Página 84. Pero antes de... A ver, hoy día como no vino René... Ya, gánate aquí. ¿Sí? ¿Quieres cambiarte acá? Por hoy día, ya. Gánate ahí. Y me pasas las cosas de René para dejarlas acá y pasaselas mañana. Y te sientas ahí. ¡Hola, mamita! ¿Cómo estás? ¡Nunca! Sí, lo veo harto paliducho. Sácate la mascarilla y respira afuera. Sí. Yo creo... Sí, porque lo encontré. Está re pálido. Sí. Con... 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 Sí, mejor. Ya. Entonces, vamos a hacer... A recordar. Vamos a colocar recordar. Recordar. Este es como el título, recordar. Entonces, yo aquí voy a hacer unos dibujitos. Voy a... Vamos a hacer dos cuadraditos. Y en cada cuadradito, a ver qué figuritas hay. ¿Cuántos centímetros hay en los cuadrados? Sí. No, un cuadrado donde caigan cinco corazones en cada grupo. No importa aquí el tamaño del... Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí? Según la multiplicación. A ver. Tenemos dos grupos y tengo cinco corazones en cada lado. ¿Cómo lo debo decir? ¿Cuántos grupos hay? Cinco por dos. Ya, pero... ¿Tengo cinco grupos? ¿Cuántos grupos tengo? Dos. Dos, ¿cierto? Dos veces. Dos veces qué. ¿Cuántos corazones? Dos veces cinco. Dos veces cinco. Así se lee. Dos veces cinco. Porque tengo dos grupos y en cada grupo tengo cinco. Ahora, ¿cómo lo transformo yo en una suba? ¿Cuánto más? A ver. No, dos más cinco son cinco. Cinco por cinco. Cinco más cinco. Es igual... Es igual a... ¿Seguro que estás bien ahora? ¿Seguro que estás bien? Claro, tantas vueltas, mi amor. ¿Pero te sientes bien ahora? Ya, me tienes que decir, ya mi rey. Ya. Cinco más cinco son diez. Pero ahora, ¿cómo lo transformo a una multiplicación? Cinco por cinco. No. Porque cinco por cinco es veinticinco. Dos por cinco. Dos por cinco. Muy bien. Dos por cinco es igual a diez. Porque nosotros dijimos que dos veces cinco. Por lo tanto, es dos por cinco, diez. Estamos solo. Recordando, niños, vamos dibujando y vamos colocando en nuestro cuadernito. Antes de irnos al texto. Dibujo los dos grupos. Dos cuadraditos con cinco corazones. Que serían dos grupos, o sea, dos veces cinco. Ya, guarda todo eso. Todo tuyo. Está todo revisado. Y hay algunas informaciones que para la mamá, el calendario y lo de la disertación. Ya. Y saca tu texto. Ah, no. Tu texto no. Tu cuaderno. Porque mañana te voy a tener el texto de matemáticas. Igual que a la Isidora y a René. Ya. ¿Listo? ¿Listos? No importa. Sí. Los de la casita van terminando. Muy bien, porque yo voy a borrar. Para que podamos después trabajar el texto. Ya terminé. Ya, mi amor. Gracias. Ya, mi amor. ¿Cómo multiplicar al revés? Justamente. Una. Para la clase moderada y de formación mayor. ¡Vase! ¡Hola, mi chiquita! Permítame, mamá, ¿te sacó foto? Con el palito. Con el palito. ¿Te sacó foto con el palo? Y espérame. Te saco yo foto al tío. Te saco yo foto con el palito. Te saco yo foto con el palito. Te saco yo foto con el palito. ¿Te saco yo foto con el palito? No, 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 no. Ya. ¿Y al 6 era un chiquito? Sí, pues todos los martes a las 10. Claro que mañana no hacemos ninguna guía de estas, por si acaso. Porque mañana vamos a conversar y vamos a ver un video que yo tengo que hacer hoy día. ¿Ya? Vale. Entonces. ¿Listo? Ya. Voy a borrar. Voy a borrar y vamos al texto. Vamos al texto. Responde en tu cuaderno. ¿Cuántos niños hay en el dibujo del texto? A ver, veamos. ¿Cuántos niños hay? Pero se fijan que están en grupo. Están en grupo, ¿no? Ya. ¿Y en cuántos grupos están? De tres en tres. ¿Y cuántos grupos de tres hay? A ver, tenemos uno. Ya, a ver, vamos a identificarlo. Voy a cambiar con... Aquí tengo un grupo. Ya, aquí tengo un grupo. Aquí tengo otro grupo. Ya, se me fue el lápiz. Ahí, ahí tengo. Ay, se me fue para allá. No importa ya. Dos grupos. Ahí tenemos... Tres. Ahí atrás tenemos otro grupo de tres. Y acá tenemos otro más. O sea, ¿cuántos grupos hay ahí? Cinco. Cinco. Muy bien. Dieciséis. Cinco grupos, pero ¿de cuántos niños? Tres. Muy bien. ¿No ven? Hay cinco grupos de tres niños. Entonces, mi suma va a ser este. Tres, más tres, más tres, más tres, y más tres. ¿Cuántos tres hay? Cinco. Y lo sumo. Cinco. Si yo voy a sumar... Tres. No. Tres, más tres, más tres. Quince. Quince. Y sería lo mismo. Cinco por tres. Quince. Pero, dice, cuenta de tres en tres. Vamos contando. Tres, seis, nueve, doce, quince. Y a quince le sumo tres más. Ocho. Dieciocho. Y a dieciocho le sumo tres más. Veintiuno. 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 Y así sucesivamente, con la tabla del tres, contar, la tabla del tres es contar de tres en tres. Muy. Observa las vacas. Veamos. Veamos, vamos a ver otra de las vaquitas. ¿Cuántas vacas hay? Tres. ¿Dónde hay tres? Dos. Por lo tanto, veamos. ¿Cuántas orejas hay en total? Porque hay que observar las vacas, ¿cierto? Ya. Ya. Entonces, ahora nos vamos a... Sí, al cuaderno. Vamos al cuaderno. Las palabras. Vaya al baño. El problema es que estás con la mascarilla. Pues, mi amor, yo te dije que te quedaras afuerita a tomar aire. Pero, vaya al baño. Si tienes ganas, vomita. Si no, no. No te esfuerces. Ya. Voy a borrar esta parte que ya la tenemos listo. Y nos indica el libro, letra A. ¿Sí o no? ¿Y la letra A me dice? ¿Qué me dice la letra A? ¿Cuántas orejas hay en total? ¿Cuántas orejas hay en total? ¿Hay cuatro? ¿Y cómo sabemos que hay cuatro? Ya. ¿Cuántas vacas hay? Dos. Dos. Ya. Tenemos que pensar. Vamos a colocar A, que son las vacas. Hay dos vacas, ¿cierto? ¿Y cuántas orejas hay? Cuatro. ¿Dos veces? Dos. Dos veces más. ¿Y tan rápido? Ya. Te vas a ganar afuera, mi amor. Con la mascarilla abajo. Y quédate un buen ratito debajo del techo, mi amor. Y respira. Pero no te coloques ansioso, mi rey. Anda nomás. Dale. Tengo dos vacas, ¿cierto? ¿Y cuántas orejas tiene cada vaca? Dos. Entonces, dos es dos. Porque son dos vacas, cada vaca tiene dos. Ahora, ¿cómo va a ser la suma? Dos más dos. ¿Por qué? Porque cada vaca tiene dos orejas. ¿Y cuánto es esto? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cuatro. Entonces, pero aquí, ¿cómo sería la multiplicación? Dos por dos. 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 Es igual a cuatro. Pero hay una pregunta. ¿Cuántas orejas hay en total? ¿Esa es la pregunta? Cuatro orejas. ¿Pero esa es la pregunta? Ya. Entonces vamos a responder. Una R de respuesta. Hay cuatro orejas en total. En total. Ya. Listo. Ese es el primer ejercicio. ¿Qué, mi amor? ¿Puedes escucharla escribir? Qué bueno, Miguel. Ya, mi amor. ¿Listo, tía? No escribí. Vamos ahora a la letra B. Vamos escribiendo entonces, Luquita. Letra B. ¿Qué pregunta nos está dando la letra B? ¿Cuántas patas hay en total? ¿Cuántas patas hay en total? Muy bien. Primero, ¿cuántas vacas hay? Dos. Dos. Muy bien. Dos vacas. ¿Y cuántas patas tiene cada vaca? Cuatro. Cuatro. Entonces, dos veces cuatro. Muy bien. Dos. Ahora, ¿cómo va a ser la suma? Cuatro. 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 Muy bien, Juan. Cuatro más cuatro. Porque aquí estamos, ahí hay una vaca y acá tengo otra vaca. Ahora, ¿cómo va a ser la multiplicación? Cuatro por cuatro. Dos por cuatro. Cuatro por dos. Dos por cuatro. Porque ahí nos están diciendo la... Ya. Y aquí, cuatro más cuatro, ¿cuánto es cuatro más cuatro? Ocho. Ocho. Entonces, dos por cuatro. Dos veces cuatro me va a dar? Ocho. Ocho. Perfecto. Ocho. Muy bien. Vamos anotando. Ah, pero aquí falta la respuesta, ¿cierto? Sí. Hay que responder la respuesta que nos están pidiendo. R. Que la pregunta es, ¿cuántas patas hay en total? En total hay en total ocho patas. ¿Van recordando, niños? Patas. Ahí. ¿Van recordando? Sí. Sí. Qué bueno. Porque vamos a trabajar mucho. Letra C. No sé si me alcanzará aquí. La voy a hacer acá al ladito, niños, pero ustedes la ponen abajo, ¿ya? Ah, letra C. Edison, léeme cuál, ¿cuál es la pregunta de la letra C? ¿Cuántas alas hay en total? Ah, pero en la letra C, ¿qué hay que observar? ¿Las vacas? No. ¿Qué hay que observar? Las abejas. Muy bien. Y la pregunta es, ¿cuántas alas hay en total? Muy bien. ¡Guau! A ver, voy al libro. ¡Muchas! Ya, pero a ver, vamos a ir contándole entre todos para que... Y ahí están las abejitas, voy a agrandar un poquito. A ver. Y ahí se ven más grandes para los que no... ¡Ay! ¡Experen! Estoy agrandando esto para los que no tienen libro y lo podamos ver ahí. Ya, porque aquí está la Isidora y Luquita que no tienen el libro. Entonces, aquí tengo una. O sea, tengo dos. Vamos a ir contando de dos en dos. Ya. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho y veinte. Primero, ¿cuántas abejas hay? Diez. Diez. ¡Ah, perfecto! Entonces, letra C. Primero tengo que identificar el grupo, ¿cierto? Hay diez abejas. Diez veces. ¿Y cuántas alas? ¿Cuántas alas tiene cada abeja? Dos. Dos. Entonces, diez veces, dos. Ahora, ¿cómo hago la suma? No. ¿Cuántas abejas hay? Diez más dos. Vamos a ir contando. Diez veces, dos. Entonces, de dos en dos. Dos. Más. Dos más dos. Me faltó el. Más dos. 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 A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Ocho. Y más. A ver. Dos, cuatro, seis, ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Diez. Dos, catorce, seis. Dieciocho. Y veinte. ¿Cuántos dos hay? Diez. Diez. Por lo tanto, ahí estamos contando cada abejita, ¿cierto? Y cada abejita tiene dos alas. Entonces, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y cuánto me suma? Veinte. Ahora, ¿cómo va a ser mi multiplicación? Diez por dos. No, Dios. Dos por diez. Dos por diez. Muy bien. Recuerden que ahí uno va... Va, va, va. O diez por dos. Recuerden que la multiplicación, esa es la conmutativa, la propiedad conmutativa, que al dar vuelta a los factores, no va a perjudicar en el resultado. ¿Y dos por diez me va a dar? Veinte. 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 Muy bien. Ahora la respuesta. ¿Cuántas alas hay en total? Veinte. 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 Hay en total veinte alas. Ya. Hay. En total veinte alas. Veinte alas. Alas. Veinte alas. Excelente. Excelente. Ya. Esa es la letra C. Veinte. No. En su texto, en su texto, vamos a colocar en el cuaderno lo que dice en Celestito. Hay un rectángulo curvo en las puntas, y ese lo vamos a colocar, lo vamos a escribir en el cuaderno, para recordar esto. Y a mí, a mi mamá, ¿ya puedo decir algo más? Pues, la mamá se puede, o puede que es ahí, creo que es ahí. Ya. Amy, ¿me puedes leer lo que dice el libro? Esa parte. Muy bien. Sumar grupos por la misma cantidad de elementos es lo mismo que multiplicar la cantidad de grupos por la cantidad de elementos de cada grupo. Ya. Después que lo haya escrito, ahí recién voy a encerrarlo, ¿ok? Después, primero lo escribo y luego lo encierro. ¿Cómo, tía? ¿Qué es lo que dice el libro? Ya, Gusti. Estaba diciendo que ahora tienen que escribir la parte que está en el libro, pero lo tienes que tener en tu cuaderno porque así te ayuda a recordar el concepto. La parte que está en celeste, más abajito, donde dice sumar grupos por la misma cantidad de elementos es lo mismo que multiplicar la cantidad de grupos por la cantidad de elementos de cada grupo. Eso lo tienes que escribir en tu cuaderno y luego encerrar. ¿Qué cosa? ¿Encerrarlo? Sí. Pero mi amor, si lo tienes ahí, déjale espacio y escribe eso porque eso lo voy a borrar ligerito lo de la pizarra. ¿Sí? Los veo algunos muy abrigados todavía, niño, y ya está haciendo calor. El cuampi. ¿Andas con polerita debajo, mi rey? Ya, sácate el polerón. Muy bien. Lo mismo que mi edison. Tía, ¿ya terminé de escribir? ¿Ahora lo encierro? Sí, mi amor. Ahora que ya terminaste de escribir, lo encierras y ojalá con un colorcito. Ya, a ver, voy a colocar, a ver. Voy a colocar este. Y luego lo encierro. Ya, primero escribo y luego lo encierro. No se sienten mal. Se siente mal. Jejeje. No sé, es que es una falla del... Bórralo. Bórralo con el dedito. No, pero el punto está por allá. No, no tengo que remarcar nada. Esto, mi amor, a ver. No, es escribir esto en tu cuaderno. ¿Esto no puedo hacer la prueba ahora? Y después encerrarlo. Dime, Belencita. ¿Vas a hacer la prueba ahora? Sí, después de recreo, en la hora del lenguaje. ¿Sí? Bueno. No, sí, que nos queda todavía. Ya. Estamos ok. Entonces, vamos a guardar. Estamos justo ya. Estamos justo. Entonces, niños, para cerrar la clase antes de salir de recreo. La multiplicación, entonces, es la suma de elementos distintos o elementos iguales. Los elementos iguales, pero en su cantidad. Muy bien. Recuerden que si yo les pregunto en la prueba, la multiplicación está asociada a la suma? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Ya, mis niños, guardo los que ya terminan.